¡Sip! Este fondo deja clara una cosa, que hoy empieza... ¡Detective Pikachu en Adrien Stiles! ¡Eh, una nueva aventura! ¡Tras dos años de espera, el juego entero ha salido en Europa! ¡Os damos la bienvenida a el Detective Pikachu! Veréis que no ha salido esto porque ya ha empezado una partida. Así que vamos a empezar algo nuevo. Vamos a jugar en modo normal, o sea, nada de facilidades. No me gusta la facilidad. Y esto es Detective Pikachu. Todo ha empezado con un Pikachu normal. Que trabajaba junto a un investigador y que tiene esta gorrita tan mona. Pero esto todo se va al traste con un Crash. ¡Ah! ¡Uf! ¡Esa pesadilla no me muevo! A ver si me entiende. ¡Pero qué hace! ¡Puf! ¡Pase! ¡Pero yo por qué sí les entiendo! ¡La gorra! ¡Papártate de ahí! ¡Pica pica! ¡Vaya! ¡El Pikachu! ¡Qué mal! ¿No habrá alguien... ...que me comprenda? Y ahí tenemos a un nuevo amigo. Saliendo de aquí del metro. ¡Qué bonito es este sitio! Esto me da recuerdos a Lady Layton. O el misterioso viaje de Layton. He venido a Rain City a buscar pistas después de la desaparición de mi padre. Empezaré hablando con amigos y colegas. El es Tim Guzman. El protagonista. Veamos... ...la agencia de detectives Baker. ¿Eh? ¡Un iPhone! ¡Oye! iPhone. Pillín donde los haya. ¿Pero qué? ¡Devuélvemelo! ¡Por favor, es mío! ¡Dámelo! ¿O no? ¿Estáis bien? ¡Córtale el paso! ¡Vale! ¡Alto ahí! ¡Uf! ¡Ay! ¡No veo! ¡Tú! ¡El de rojo! ¡No lo sueltes! ¡Sosre dice pronto! ¡Lo pillé! ¡Ay, mis orejas! ¡Suéltame! ¡Disculpe, señor! ¡Un Pikachu! ¡Me la paja de resí! ¡Suelta! ¿Sabes hablar? ¿Podría soltarme con más cuidado? ¡Lo siento! ¡Eh! ¿Entiendes lo que digo? La borra de detectives la seña de identidad de Pikachu ¿Estás bien? ¿Con quién hablas? ¿Eh? ¿No le entiende? Por lo visto Solo me entiendes tú No puede ser No sé ¿Por qué? Pero es así Podría ser peor ¿Pero qué dices? ¡Ahí lo soy, Pum? Pikachu, el collar Sigámoslo ¿Listo? No nos quedemos parados Ayudemos a estas damas ¡Espera! Alrededores de la estación de Tanti ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes algo que hacer? Pues sí Pero esto es más importante Y he venido con tiempo de sobra Así que no creo que llegue tarde No te preocupes Si tienes que ir al musillú Ya te acompañaré Yo más tarde Y ahora en marcha Tenemos que atrapar esos filibones Y recuperar el collar Empezamos andando Atrapa a los I-Bomb Ya están molestando ¡Ahí están! ¿Qué hacen? Perrito ¿Qué de ketchup? Es que se lo comen todo ¡Oh! ¡Fallaste! ¡Pikachu eres un glotón! Pues no es tan mal Con tanto ketchup ¡Oh! Vale, vale, vale Hay que pulsar rapidito La A Estas primeras escenas Son más acción ¡Alto! Devolved el collar Son unos ladrones Uno ha tirado un cubo de pintura Son muy ágiles Han subido ahí ¿Cómo se las gastan, eh? Usemos eso Muy bien, subamos ¡Uah! Déjame Pea por el collar No digas tonterías Usamos a Salvador Bueno, muchas gracias Se nos han escapado Se nos han escapado Se han esfumado Y según parecen Han causado un buen revuelo Por aquí Y tanto Que unos Pokémon Armen este jaleo En pleno centro Debe ser inaudito, ¿no? Bueno, en realidad Últimamente esta clase De sucesos Están a la orden del día Me refiero a Pokémon Que de repente Pierden en control Aunque en este caso Parece algo diferente Hola señorita ¿Y los iPom? Pues me temo Que los hemos perdido de vista Eso quiere decir Que el collar Lo siento en el alma Oye, es que viene Esa cara tan larga Pero si lo han dejado Todo plagado De hueñas e indicios A poco que investiguemos Hallaremos su paradero Ya verás ¿Eh? Un Pikachu con dotes De detective Pero bueno ¿Acaso lo pones en duda? Mira, empieza Por decirles a esas dos chavalas Que se estén tranquilas Porque vamos a encontrar El collar Sí o sí Vale No os preocupéis Nos encargaremos De recuperar el collar En serio Muchas gracias Perfecto Y ahora pongámonos Vamos a investigar No hay tiempo que perder ¿Pero qué es lo que vamos A investigar exactamente? Pues mira Por lo pronto Me vas a echar una mano Para recabar testimonios Tenemos que buscar testigos Pregunta a la gente alrededor Si ha visto a los iPom O el collar Yo no puedo hablar Con los seres humanos Así que lo dejo en tus manos Vale Lo haré lo mejor que pueda ¿Tienes cuaderno y bolígrafo? Sí ¿Por? Los necesitarás Para anotar los testimonios E indicios que encuentres Muy bien Tienes que crear Tu propio expediente A ver qué tal se me da Abrimos expediente Tenemos opción Collar Collar Robado por un iPom Pertenece a la niña Personas La niña Y la chica Que acompaña a la niña Está Pikachu No sé por qué Pero entiendo lo que dice Sigo sin creer que puede hablarme Se comporta con cierta chulería Le robó el collar A la pobre chica Lo perseguimos Pero nos dio esquinazo Vale Y ahora vamos a empezar a hablar Con la gente aquí Hola ¿Qué tal? ¿Has hallado algún indicio? Vamos a hablar con ellas Esto se pone a los Xatorni iPom ¿Suelen comportarse así los iPom de esta ciudad? En absoluto Pero lo cierto es que últimamente han ocurrido muchos sucesos de este tipo Me pregunto a qué se deberá Collar Pienso recuperar ese collar como sea Muchas gracias Por lo visto se trata de un objeto muy preciado para ella Vale Hemos ya hablado con ella ¿Creéis que podréis encontrarlo? iPom Menudo susto te habrás llevado ¿Te encuentras bien? Sí, gracias Qué alivio ¿Podrías decirme cómo era exactamente el collar? Es azul y muy brillante Me gusta tanto que me lo pongo todos los días Me lo había regalado mi mami Le tiene mucho cariño entonces Venga Debemos encontrarlo Cueste lo que cueste Vale Hemos hablado con ellas Vamos a hablar Con Con esta señora ¿Sí? iPom Perdón, ¿he ha visto pasar unos iPom por aquí? Y tanto, uno me saltó por encima de la cabeza Aquí también han armado la marimonera Eso parece ¿Con quién estás hablando? Ah, no, nada Pensaba en voz alta Podría decirme por dónde se fue ese iPom Por aquí En dirección al banco Muchas gracias iPom que escapó al banco Añadido al expediente Bueno, pues no se te da nada más mal Sigue preguntando así para obtener información Oye Pikachu ¿Te importa que hablas? Si habláramos a solas un momento ¿Y eso qué pasa? Ahora te lo explico Vale, vale La mujer es que me ha mirado extrañada Cuando te he dicho algo delante de ella Ah, sí Supongo que es una relación natural Y no nos conviene Porque no creo que logres Sacarle mucha información A la gente Si creen que se te va a la olla Procuraré ser más discreto Cuando haya otras personas cerca Tienes razón Pero es una lata No podré comunicarnos Como es debido Se me ocurre de ella ¿Qué tal si te hago una señal Cuando tenga algo que decirte? Bien pensado No se hable más Bueno, ya me entiendes Vamos a hacer una prueba Cuando veas que te estoy haciendo señales Habla conmigo ¿Te has dado cuenta? Si me ocurre algo Te avisaré así Estate pendiente Tenemos un nuevo indicio El iPhone que se escapó al banco Saltó por encima de una señora Y escapó por la calle Que lleva al banco Vamos a hablar con esta señora Que lleva un furfrow Su peinado es el último ladrido Sobre los iPons Estoy buscando unos iPons ¿No los habrá visto por casualidad? Yo lo creo que sí Fíjate cómo han dejado Al pelaje de mi furfrow Todo revuelto Vaya pues Menuda faena Bueno, vamos a hablar con ese señor Ey, ¿qué pasa? iPons ¿Ha visto por aquí unos iPons? Se he saltado de repente De aquel toldo por allí Me metieron un suto Que flipa ¿Sabes por dónde se han ido? Uno salió pitando Por esta calle Indireccional Para que eso fijo Lot, no tengo ni papa De dónde se habrá metido Porque el revuelo que han montado Ha sido cosa fina Alguno de ellos se dirigió Al parque Muchas gracias por la información Uno se ha ido al parque Fantástico Apunta al paradero Ese iPon en el cuaderno Expediente Tenemos este Saltó unos toldos Y se dirigió al parque Vamos a hablar con Diggersby Diggersby Más eficaz Que una excavadora Dig ¿Has visto un iPo por aquí? Dig Ya veo ¿Qué ha dicho? ¿Cómo no todavía lo has entendido? No me he enterrado de nada Lo único que he oído Un sal gruñido inteligible Vaya Pues entonces solo me entiendes a mí Afirma haber visto unos iPons a la fuga En fin Como testimonio Nos sirve de poco Si te estoy sincero Entonces gracias a ti Podemos preguntarle También a los Pokémon Vamos a hablar con Fruflow ¿Eh? Por lo visto los iPons tomaron caminos diferentes Al emprender la vida ¿Por dónde se habrá ido el que tiene el collar? Si ese es el que nos importa Y me temo que no hemos sacado nada en claro Después de hablar con los testigos Lo mejor es buscar indicios Con el fisco que han montado No debería ser muy difícil Encontrarle algún rastro Si nos fijamos bien ¿Por qué no preguntas La presión a la presión a mi catálica? Bueno Vamos a hablar un momento Con Fruflow Preguntar a Fruflow Pregunto si Fruflow se habla de algo Déjamelo en mis manos Que me encargo yo Oye Fruflow Usted Te leo un poco alicaído Te han hecho unos hogarretes Esos iPons pígines Fru ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho? Que su entrenador Le da a comer unas vallas Que no le gustan Ni picas Simplemente porque son muy nutritivas En ella Tiene que apichugar una vez por semana Y justo hoy es ese día fatídico ¿Y por qué está tan triste? Eso no tiene nada que ver con los iPons En realidad no sube nada al respecto Los Pokémon tienen todo tipo de preocupaciones Bueno Vamos a ver La vera metálica Tiene un blanco Parece que han dejado una mancha de pintura Si tiene la forma de una cola de iPon Pero han dejado alguna otra huella aquí Tenemos la marca blanca Y aquí está la marca roja Una huella roja Huele a Ketchu Y fíjate la forma de la huella Te resulta familiar más claro que el agua La cola de iPon Se pringó cuando te lanzó el perrito caliente Ah, claro El Ketchu Eso podría considerarse una pista Que sale si preguntamos a la gente Sobre la mancha de Ketchu Al tipo de la gorra mismamente Vale Es posible tener nueva información Si se pregunta algo diferente A la misma persona Vale Vamos a hablar con él Sobre el Ketchu Mmm Una caja de pizza Eso Esto no se puede investigar Es creer ¿Y qué pasa? Mancha de Ketchu Acabo de fijarme en una mancha de Ketchu Que hay cerca Con la forma de una De la cola de una iPon ¿Sabéis qué ha ocurrido? Pues ese iPon Estaba hecho una furia Con decirte que revivo esta mesa De un coletazo ¡Zas! Ahí es nada Pues sí que tienen fuerza Tranquil Que no cunda el pánico Que para eso te acompaño Ah sí Al fin y al cabo Eres un Pikachu Si haciera falta Puedes usar Rayo ¿Rayo lo que se dice Rayo? Pues es que no ¿Eh? En fin cambiando de tema Como veis Has obtenido información nueva Importante preguntarle A la misma persona El mismo Pokémon Varias veces Vale Vamos a hablar con las pequeñas Ah no Le he dado a la grande No Tú Mancha de pintura Esa mancha de pintura Es obra de un iPon Si por lo visto Quería sacudirse la pintura Con lo que había ensuciado Se había ensuciado Mmm Mancha de ketchup Antes dijiste que había visto Unos iPons Tenía uno de ellos Manchada la cola de rojo ¡Tig! ¿En serio? ¿Qué pasa? Dice que el iPon Que llevaba Tenía la manchada de rojo Llevaba un collar Esa pista es fabulosa Gracias Dig iPon manchado de ketchup Ese es el que lleva el collar Estupendo Ya creo que tenemos suficiente Ahora de empezar a deducir ¿A qué te refieres exactamente con deducir? Tienes que llegar a una conclusión Sobre el paradero de iPon En cuestión Basándote en los testimonios Indicios recabados Vale Vamos a crear en tu cuaderno Un nuevo apartado Para las pesquisas Vale Averigua el paradero de iPon Objetivo número uno Bonito dibujo No está mal para empezar Como indica tu boceto Hay dos posibles caminos Según los testimonios Cada iPon se fue por un lado Pensemos ¿Por qué camino Se ha ido el albón del collar? Un detective novato Se daría por vencido Pero nosotros para nada ¿Recuerdas los incisios? ¿Verdad? Hablo de las manchas De las colas ¿Recuerdas dónde estaban? Arrastra con el lápiz táctil De Nintendo 3DS La mancha roja está aquí La mancha blanca aquí Seleccionamos vale Bien hecho Tienes buena memoria Ahora podemos seguir el rastro Del iPon que llevaba el collar Lo tenemos que recordar Cierto testimonio ¿Sabes a cuál me refiero? Diggersby Correcto Ya tenemos la solución ¿No? ¿A dónde ha huido el iPon? ¿Por aquí o por allí? iPon está aquí Correcto Correcto Ha huido al parque ¿Has averiguado algo? Sí El iPon Ha huido hacia allí Vamos a seguirle Genial Contamos contigo Es mi collar favorito No te preocupes No te preocupes ¿Ahora vas de héroe? Pues claro que no A mí ni mi mami me viene Eso es cosa tuya Y quizás me puedas ayudar en este caso ¿Acaso eres un detective de verdad? No una cualquiera Soy un detective de primera El detective Tipe Pikachu Por cierto ¿Cómo te llamas? Tim Tim Goodman ¿Tim? Sí, por No, por nada Encantado, Tim Vamos a por ese iPon Sí Perfecto Capítulo Este sí Empieza ahora el capítulo 1 Esto era el prólogo Parque de Tanti Estamos aquí En el parque de Tanti Tened en cuenta Que no vamos a cubrir Hasta el final del episodio Solo vamos a cubrir Una parte Esto pinta interesante Osta ¿Crees que pasó? Una valla No parece herido Solo está inconsciente Lo está vivo No veo el collar Si a ver ¿Cuál nos ha ocurrido? Sin duda Daremos con él Lo hemos encontrado Pero no lleva el collar Y pobre parece estar inconsciente En estas situaciones Lo que hay que hacer Es mantener la cabeza fría Y analizar lo ocurrido Creo que toca volver A sacar el cuaderno Encuentra el collar Objetivo El iPon estaba inconsciente Bajo un árbol Y el collar había desaparecido Todo ha ocurrido muy rápido Por suerte Hay muchos indicios En el lugar de los hechos Así que investigar Seleccionamos atrás ¿A qué te refieres Con infeccionar En el lugar de los hechos? Muy sencillo A ver bien los hojas Y busca cualquier indicio Pista que nos ayude A deducir lo que ha ocurrido De acuerdo Manos a la obra Pensamos en estas hojas ¿Unas hojas? Sí, me parecen estar Algo aplastadas Pero tienen toda la pinta De ser un árbol del parque Hojas añadidas Al expediente Entre el quecho Y la pulpa de la valla Todo está perdido de rojo Cierto, es una valla picante Así que no creo que Tuviera intención De comérsela Valla roja La cola Esa mancha de la roja Es de quecho No es ninguna herida Así que me pregunto ¿Por qué perdería el conocimiento? A lo mejor se ha caído del árbol Está inconsciente Si esto no se despierta Está dentro de un buen rato El periódico de la mañana Aunque está arrugado Y rasgado Detalles sobre el accidente En la autopista Congelada Reza el titular Las hojas están tan rasgadas Que no se puede leer Lo que viene a continuación Periódico Es una lata de refresco Se lo estaría bebiendo Yo diría más bien Que se trata de basura Es probable que todo esto Se haya caído del cubo Que hay volcado en el suelo Quizás al desmayar Se lo ha tumbado Y se haya esparcido Todo lo que habría dentro Lata vacía Está reñero de rasguño A lo mejor Perdió el conocimiento Tras una rellerta Eh, hay algo debajo ¿Y esa pluma? Me lloró un huevo A Jack o Tim Esto es una señora pista Que nos llevará Hacia el culpable Pluma negra Muy bien Creo que por esto De modo que podemos dar Por terminada La investigación Marcas de forcejeo El collar desaparecido Creo que este iPod Ha tenido un altercado Con alguien Sí, pero ¿con quién? Eso es lo primero Que debemos averiguar Recuerdas Como procede un detective Hay que anotar Siempre en el cuaderno Los detalles de la investigación Y los indicios Que vayan encontrando Primero hay que averiguar Porque iPod Ha perdido el conocimiento Veamos La gran pregunta es ¿Quién atacó al iPod? Pues ¿Quién tenga el collar? Al investigar En lugar de los hechos Contactan una pista Para dar con el culpable La pluma negra ¿Qué opinas de la pluma? Quizás el iPod Me estaba atrapando Por el árbol Cuando lo atacaron La pluma es del atacante Teniendo en cuenta Esa pluma ¿Quién podría ser el atacante? Un Pokémon con plumas De eso no hay duda La pluma es de un Pokémon Te digo lo que vamos a hacer Recorramos el parque En busca del propietario De esta pluma Si damos con él Avanzaremos En la investigación Apúntate Los Pokémon Que veamos con plumas Muy bien Vamos No te quedes atrás Vaya con este Pikachu Se creó un tío guay ¿A quién pertenece La pluma negra? Nueva pesquisa Se añaden además Tenemos algunos datos Nuevos Forfrow Ahora hay que averiguar La pluma negra Así que empezamos Hablando con este señor ¿Qué quieres? Estoy algo ocupado Un Pokémon Se me involucra En una pelea En un árbol Que hay junto a la fuente ¿Usted ha visto algo? No he visto nada Has terminado Te he dicho que estoy ocupado Nos ha quedado claro Que a prisas Tiene el tío Pluma negra Pero nunca solo Él reconoce Esta pluma negra Peca a tu saber No sé ni siquiera Cómo se llama Seguro ¿Por qué está ocupado? Le puedo preguntar ¿Por qué está tan ocupado? Se me ha caído Para que un bolígrafo Al que le tengo mucho cariño Vaya faena Bueno Gracias por su tiempo Al igual que nosotros También busca algo Volígrafo perdido Hay varias zonas Vamos a hablar ahora con este Hace un rato Un iPhone se estaba peleando Con alguien en ese árbol ¿Se le han calmado los ánimos? Sí, eso parece Menos mal Tenía tanto miedo Que no me atreví A acercarme por allí Ahora puedo trabajar tranquila Si es mejor Mantener la distancia Probablemente Si se ve una pelea Por cierto ¿Llegó a ver el agresor? ¿Era un Pokémon? Pues no No vi nada Porque no me acerqué La pluma negra Estoy buscando a un Pokémon ¿Sabes cuál le puede pertenecer la pluma? Imagino que será un Pokémon pájaro Pero no sabría decirte cuál Pokémon pájaro ¿Puedes hablarme de cuáles son Los Pokémon pájaros Que se los suelen ver por aquí? En total hay cuatro especies Diferentes repartidas En tres áreas del parque ¿Cuáles son esas tres áreas? La primera es el área de la fuente Que es la donde estamos ahora mismo Si sigues a mano derecha Acabarás en el área de canto Soy a mano izquierda Encontrarás el área del lago Hay cuatro especies Dime el Pokémon Del área de la fuente ¿Qué Pokémon pájaros viven en el área de la fuente? Por ahí suelen venir los Pidobes Los verán junto a la fuente jugando Área de descanso ¿Qué Pokémon pájaros suelen ver en el área de descanso? En el área de descanso Puedes ver a un Tileau Acicalándose el Pailo Magé Y en el área del lago ¿Qué Pokémon pájaro hay por el área del lago? Pues ahí suelen revolotear Varios Starly Starly y una Murkrow ¿Me puede contar algo sobre ambos? Los Starly siempre van en grupos de tres Mientras que en el parque solo hay una Murkrow que va a su aire De hecho durante el día se aleja bastante menudo Vale, ya hemos hablado con dos personas Tenemos en el expediente Los datos De desconocido La pluma negra Aquí nos tenemos a los Pidobes Come, duerme, vuela Come, reza, ama ¿Pero qué haces? Ay, mi chiquitín tiene mis Pidobes Los has espantado Perdón Tienes razón Tienes que ha dejado escapar al sospechoso Oye, que te utiliza tanta culpa como yo Me suena Él sabe mal a ver los espantados Ha dicho que se llamaban Pidobes Son muy bonitos ¿A que sí? Me alegra ver que no soy el único Que sabe apreciar sus gracias en igual ¿Acaso es la primera vez que veis uno? Aquí los hay montones Sí, donde yo vivo no hay ninguno Ah, que tú no eres de aquí entonces Supongo que los Pokémon de Rain City Te parecerán la madre exótico Por cierto, tenemos que atraer como sea Un estos Pidobes ¿Por qué no le preguntas a este tipo? ¿Eh? Ipon Por lo visto un Ipon se zarzó En una pelea en un árbol Que hay junto a la ponte ¿Has visto algo? Pues no, lo siento He estado todo el día Dando de comer a los Pidobes No me he fijado en nada más Siento y soy sincero ¿Le dice algo esta pluma negra? Pues no mucho La verdad, bueno Los Pidobes tienen pulvas negras en la cola En serio, muchas gracias Es decir que tenemos que examinar Sin falta las plumas de la cola de algún Pidobes Pues casualidad ¿No ha visto un collar azulado? Pues no Lo siento ¿Se te ha perdido por aquí cerca? No Un Ipon se lo robó una niña En frente a la estación Y le he seguido el perrastro hasta aquí Vaya hombre De todas formas Es raro que un Ipon Se deje caer por la estación Normalmente no salen del parque Siempre que se los puede ver Jugueteando por los árboles Que hay junto al lado ¿De veras? Pues debe haber algún motivo Por el que fueron a la estación ¿Podemos hacer algo para que vuelvan los Pidobes? Están acostumbrados a mí Así que se les doy comer al Piste Seguro que regresan Al Piste Dice Scraggy Siempre jugando en el parque Scraggy ¿Sabes algún collar azulado? Scraggy ¿Cómo? ¿Que no os recuerda haber visto ninguna patada Ni sin haberlo visto? Muchas gracias Ipon ¿Qué opción te merecen los Ipon? Scraggy Así que ahora hace menos trastada Pero más gorda Scrag Por eso no te extrañaría Que alguien te hubiera quitado el collar Que alguien le hubiera quitado el collar Para chincharlo Interesante Gracias por tu colaboración Niño Oye ese chico de ahí Con el lego tuyo Scrag Así que lo vuestro Lo voy a amistar primero Para la taza Y le enseñas a chutar Como es de vino ¿Puedes contarme algo Sobre lo que os pide a ver? Scraggy Siempre revolotean por aquí cerca Pero son desconfiados Vale, gracias Chico, hola ¿Qué pasa? Ipon Hace poco un Ipon Se metió en una pelea Junto a la fuente ¿Tú sabes algo? Una pelea Ahora me entero Llevo todo el día Practicando pases Con mi colega Scraggy Ah, vale Gracias igualmente Pluma negra ¿Te dice algo Esta pluma negra? Ala, que pluma tan negra La verdad es que me suena de algo Pero no sé de qué ¿No habrás visto un collar azul Por aquí? ¿No? ¿Qué va? Vale Pasamos a la siguiente zona Del parque Área de descanso Hola señor Dime Zagal Pero hace poco Un Ipon Se ha visto involucrando En una pelea Junto a la fuente Usted no sabrá nada Al respecto O una pelea Dices No sabría decirte Acerca de la trifulca De la que hablas Pero lo cierto Es que desde que Se ha mudado Que un maitiena Con sus retoños Los Ipons Siente desplacedos De hecho Vitan la zona Donde se encuentran Y hacen sus Trastadas en otros lugares No cesan De armar jaleo Y se creen Más problemas La pluma negra ¿Le dice algo Esta pluma negra? Podría ser de un trailer No creo que ponga La mano en el fuego Pero creo que haber visto Una parecida Junto al lago Que hay al otro lado Extremo del parque Tepig Tragaldabas hasta decir basta ¿Qué cerdito? Oink oink ¿Un Tepig? Me gustaría hablar contigo Un momento ¿Tepig? Buscamos un collar azulado No lo habrá visto por aquí ¿Tepig? No, no se come Seguro pongo Que no lo ha visto ¿Usted suena algo A esta pluma negra? ¿Tepig? Eh, que no es por aquí No, ni siquiera un cachito Buf, casi se nos come La prueba Dice que le suena algo Pero no está seguro De qué ¿Qué hacía escondido? Por cierto ¿Qué hacía ahí escondido? ¡Tepig! Buscando, vaya Y que ha encontrado Algo interesante ¡Tepig! Me lo das Es una moneda Mucho bonita, gracias Thank you Hola, Tilo Tilo Se pasa las horas Cicalándose ¿Tilo? Collar Buscamos un collar A su lado ¿Los ha visto? ¡Tilo! Vale, vale, gracias Dice que lo hemos tomado Que eso de coger cosas Del suelo es poco elegante Podríamos admirar Tu pluma ¿Eh? ¡Tilo! ¿Qué ha dicho? Podría atravesarse Ese color Pero que he dejado A mí nadie me pone Manos grasintas A mis preciosas plumas Que os zurzan Tampoco podrá ponerse así Ni un vistazo rápido No podemos Ese es el problema Vamos a hablar con ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy buscando un collar ¿No hay esto uno por ahí? Lo has perdido Yo el único collar Que he visto En el que llevo puesto ya Vale, gracias De todas formas ¿Le dice algo Esta pluma negra? Por aquí revolta un Tilo Con plumas negras Pero más bonitas que esa Me gusta acicalarse Y siempre deja Unas cuantas desperguidificadas Por ahí Entiendo Así que después de acicalarse Se desprenden plumas Como si se pase todo día Acicalándose Se me va a quedar Como un pollo desplumado O como Homer Simpson Dime abajo Collar Estoy buscando un collar No habrá visto uno por aquí Un collar pues sí El que llevo puesto Sin y malejo Pero es mío, ¿vale? No, no El que yo busco es azulado Lo siento No, no lo he visto ¿No le sonará algo De esta pluma? Me parece haber visto Un Tilo revoloteando cerca Tiene una pluma negra Unas plumas negras Las más de monas, ¿sabes? Así que un Tilo, ¿eh? Muchas gracias Vale, tenemos otra persona De interés que hemos hablado Vamos a la café, tenía Hola señora Buenos días ¿Qué deseas? Tomar algo Oye, nos vamos a tomar Un descansito En este caso yo me pido Un cafelito ¿Como un café? Desde luego Nada como un buen café Tú pídemelo, anda Eso, ¿podría ponerme Dos cafés, por favor? Por supuesto Slur puff Dos cafés para este chico Slur 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 Su olfato es bien fino Por eso Sabe distinguir un buen café Esto es vida Sí señor Qué bueno Es la primera vez En mi vida Que veo un Pokémon Mebiendo café Mira Tim Aterracita al sol Y café en mano No se resiste Ni Pokémon Ni humano Eso sí Te tengo que llevar Al lugar donde Se ven un café Aún más delicioso Se cabe Vamos a hablar Con la camarera De nuevo Buenos días ¿Qué deseas? Café Puesto café Está de isese Tanto que le ha gustado A este Pikachu Le has dado café A un Pikachu No, no En realidad Que se refería Tan solo el olor A piste para Pidove Perdona Me han dicho Que sí se puede conseguir A piste para Pidove ¿Cierto? No sé a piste como tal Pero más bien Que nos encargamos De reunir Todas las migas De panos similares De las sobras Que no quieren los clientes Toma Te doy un poco Muchas gracias Comida de Pidove Pluma negra ¿Sabes si en algún parque Hay Pokémon de pluma negra? Lo que dice Negras negras Como se dice negra Solo se me ocurre El Amour Crow Del parque Los Pidove También tienen plumas negras En la cola Y hay un Tailo Con plumaje muy oscuro Que parece casi negro Vale Slur por fuera Slur Collar Estamos buscando Collar azulado ¿Te suena de algo? Slur ¿Qué? ¿A qué huele? Pues huele collar Supongo Bueno Me consta que no lo has visto Pluma negra ¿Sabes a quién pertenece Hasta el pluma? Slur No lo sabes Porque ahora huele como yo Vale De acuerdo Gracias de todas formas Oye El café está tremendo Así Y así Slur ¿Qué tal aquí en telad? ¿Os veis muy atareados? Slur ¿Que solo vienen clientes humanos? Bueno Será porque es una cafetería Para humanos Vaya con este Pikachu Todavía tenemos cosas que Vamos a ver aquí Debería haber una pluma cerca Por algún lado Oh aquí ¿Antos? ¿Qué es esto? Efectivamente Tim Una pluma de Tailo Diría yo Tenemos la pluma de Tailo Seleccionamos las pesquisas Novedad La pluma de Tailo No coincide Ni en forma Ni en color Tailo descartado Cambiamos de área Vamos a buscar A los ¿Andas traído al piste? Sí Aquí tiene Perfecto sitio Por favor ¿Yolos? ¿Way? ¿Macoy? ¿Ahora de comer? Mira cómo viene Ay cuando se acerque Y dice de comer Me siento justo y relajado Eso sí que es una monada ¿Yolos? ¿Way? ¿Macoy? Mejor déjalo tranquilo Sí, yo también Hola, vamos a ver Perdona, os preguntaba ¿Habéis peleado hace poco con un iPod? Pidame Diciste que me hiciste ya un iPod Pero no recuerdo si os habéis peleado o no Ya veo Tú no destacas por tu potenciosa memoria precisamente Pidame Da igual Tomaremos una pluma que tiene medio desprendida Tomamos su pluma Y listos Vamos a las pesquisas que tenemos una novedad ¿Es esta? No, no son iguales La pluma de Pidove Es más gris que negra Pidove queda descartado Si es obvio que es de Murkrow Pero El juego es un Aún sigue inconsciente Ay, pon despierta, está bien No creo que vaya a Esperar el conocimiento por ahora Sigamos con la investigación A ver si esto funciona Nada, ni por esas Vamos a la zona del lago Tercer área de investigación Sigamos buscando estas cosas Hola Puchiena Puchiena, Pokémon ladrador poco mordedor Puchiena Que ha dicho Que lo dejemos en paz Que está jugando Los Starlys Un triunse parable Starlys es uno de mis Pokémon favoritos de la generación 4 Star Pluma negra ¿Os suena algo esta pluma negra? Star No sabéis nada Pues mirad Creemos que la pluma pertenece a Equinato Con un iphone que ha sido yo no inconsciente junto a la fuente Intentamos identifiquarlo Starly No es que se enfechemos de vosotros Pero no nos podéis dar una pluma Starly Muchas gracias a gusto cuando colaboran contigo La pluma Murkrow Hemos entendido que suele vivir aquí en la Murkrow Star No la hemos visto ¿Sabéis por casualidad dónde se ha metido? Star Seguramente ha buscado algún objeto brillante Que le encanta coger lo que reluce y llevárselo al nido Star ¿Dónde está ese nido? Star Quizás el iphone lo sepa Star Hay un iphone en el área Vamos a preguntarlo para preguntarle al respecto Los hábitos de Murkrow Muy bien ¿Qué podríais contarnos de los iphone? Star Así que un día intentaron arrancaros las plumas Vamos Que aquí también se dedican a hacer trastadas Esto ya está Vamos a seguir mirando Vamos a hablar con este señor Hola señor ¿Qué tal? La pluma nega ¿Sabes que Pokémon pertenece a esta pluma? Totalmente Yo creo que es de mejor espera O también no tengo ni idea Star Bueno, la Murkrow Miren, miren Quería preguntarle acerca de una Murkrow ¿Es verdad que hay una por esta zona? Sí, aunque es típico que durante el día se vaya volando por ahí A menudo también la veo peleándose con los iphone Ahí fue mi Murkrow ¿Qué puede contarme de los Star Solo ver una bandada de tres volateando por aquí Le gusta posarse sobre las ramas, las pesas y los bancos ¿Qué es donde están los iphone? Pues tienes ahí uno mismo en ese árbol de enfrente Pero mientras ese Puchiena esté laterando cerca no se deja ver Estos seis de que los Puchiena se mudaron a este parque hace poco Vale Hola Maitiena Maitiena, la nueva reina del parque Larga vida al reina ¿Qué tal Maitiena? Queríamos hablar contigo una manita ¡Maitiena! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué sucede? Dice que hoy es la hora de la siesta Pero uno de sus Puchiena todavía no ha vuelto Parece que hasta no regrese el que está ahí ladando No quiere oír ni hablar de dormir Vaya ¿Quién diría que los Pokémon también tienen tantos problemas como nosotros? No te preocupes Que si lo vemos Le diremos que vuelva inmediatamente ¡Hasta luego! Pluma negra ¿Te dice algo esta pluma negra? ¡Maitiena! Eh, sí, ya lo había deducido yo Que solo no era ¿Alguna idea de dónde puede haber ido tu Puchiena? ¡Maitiena! Así que luego justo suele juguetear por las flores y los arbustos allí Vale, prestaremos atención si vemos algo Zona de huevo de Puchiena Starling ¿Qué puedes contarnos de los Starling? ¡Maitiena! Dicen que son escandalosos y que sus granidos hacen que los Puchiena Los persigan de un lado de otra amistad en estado puro ¿Qué puedes contarnos sobre Murkrow? ¡Maitiena! Apenas se deja ver pero cuando está cerca se deshantará ¡Ajá! Gracias La ayuda de Pikachu es inestimable Es increíble que un Pikachu nos pueda ayudar de esta manera Vamos a buscar ahora Esta pluma negra pertenece al atacante de Aipon Identifiquémoslo Vale, el bolígrafo perdido Los hábitos de Murkrow sobrevolan los alrededores buscando objetos brillantes Lo recoge y se los lleva al nido Aipon y Murkrow se los ve peleando Juegan los lechos de flores y arbustos Vamos ahora a buscar entre un matorral En este encontraréis al Puchiena al restante ¡Ah! Pero bueno ¡Puchiena! Pikachu lo hemos encontrado Oye pequeño Tu madre te está buscando Sabes ya es la hora de tu siesta ¡Puchiena! Vamos al lago A ver si ahora duerme la siesta tranquilamente Muy bien Corre, corre Ok Corre un poquito Y vamos a ver Mira como duermen Parecen dos angelitos Mejor no les molestemos Sí, dejemos que duermen Y ahora podemos ir a hablar con Aipon ¡Aipon! ¿Qué? ¿Ya está más tranquilo ahora que los Puchiena están durmiendo? ¡Aipon! Mira que bien Aipon de la estación Uno de tus amigos ha robado un collar Y tú nos sabrás algo ¡Aipon! Vamos Que no has bajado del árbol Y no sabes nada de los otros Aipon Peleas con Murkrow ¿Qué problema tenéis con Murkrow? Por lo visto siempre os estáis peleando ¡Aipon! Así que el otro día estabais jugando con un amigo Y subisteis al árbol donde Murkrow tenías un nido ¡Aipon! Como un Murkrow es muy territorial No le hizo ninguna gracia y os atacó No os podéis ver ni en pintura El nido de Murkrow El nido de Murkrow ¿En qué árbol está el nido de Murkrow? ¡Aipon! El árbol logro eso a la orilla del lago ¡Eh! Muchas gracias ¡Aipon! Lugares donde anda Anida Murkrow Pluma negra ¿Te suena de algo esta pluma? ¡Aipon! ¿Cómo es una pluma de Murkrow de verdad? ¡Aipon! A ver, como estáis peleando la reconoce sin problema Relación con Murkrow Ya vamos a ir a las pesquisas a la pluma Vamos a hacer que me he olvidado la comparativa de Starly No puede ser de una Starly demasiado blanca La del lugar de los hechos era negra del todo No coinciden Starly descartado Por cierto ¡Eh! ¡Jijiji! ¡Ebroma, hombre! La X es para hablar con Pikachu Está en un nido Su relación es de conflicto puro Anida en el árbol grueso Tenemos aquí Todas estas pistas Y un montón de Pokémon ya en la lista Así que solo queda ir al árbol grueso ¡Examina el nido de Murkrow! Murkrow anida en este árbol, ¿no? Parece que no está en casa Es nuestra oportunidad Voy a subir Avísame si vuelve Vale, ha entendido Se echan las manos Pulsala en el momento exacto Para poder Escalar Listo, coser y cantar A ver si hay alguna prueba ¡Bingo! Tim, ha habido suerte ¡Pikachu! ¡Vuelve Murkrow! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Agárralo! ¡Ay! ¡Ay, Pikachu! Gracias por parar el golpe Eres un buen colchón Mira, la prueba que necesitábamos Antes de hacer Sí, pero No pasa nada ¡Lo logramos! Sí, el esfuerzo ha valido la pena Vamos a comparar las plumas que tenemos Tal y como pensábamos Tal y como pensábamos La pluma negra que encontramos Es en el lugar de los hechos Es de Murkrow A interrogar se ha dicho La pluma pertenece a Murkrow Murkrow se pirra por los objetos brillantes Sí, lo que tú digas Siento haber Caos Subido sin permiso ¿Te has peleado con Aipon? ¿Cómo que no? Tim, enséñale la prueba Esta pluma es tuya, ¿no? La encontramos en el nido De la hiponisconsciente ¿Con qué has sido tú? Supongo que fue por el collar ¿Dónde está? ¿Lo perdiste en la pelea? ¿No te lo crees ni tú? ¿Qué se lo llevó alguien? En allí no había nadie Aparte de vosotros ¿Había Burmi en ese árbol? Lo comprobaremos Sí, sí, ya Si debemos creer lo que dice Murkrow Había Burmi en el árbol Junto al que se desmayó ese Aipon Ahora que hemos dado por fin con Murkrow Resulta que volvemos a la casilla de salida Yo no diría eso, Tim Hemos logrado hacernos con más información Estoy seguro de que al final daremos con el collar Se guarda Y ya está Bueno amigos Espero que os haya gustado el primer episodio De Detective Pikachu Parece que íbamos bien Pero hemos vuelto a la casilla número uno En la próxima entrega Resolveremos el caso del Aipon Desmayado Y el collar de la niña ¡Chao!